Chile lidera a nivel sudamericano el consumo per cápita de alcohol. En fiestas patrias, la cantidad de accidentes de tránsito debido al consumo de alcohol se dispara. Solo en 2011, las fiestas patrias registraron más de 600 accidentes y 25 víctimas fatales, la mayoría jóvenes entre 20 y 28 años. Para ayudar a contrarrestar esta cifra, creamos una simple idea. En un concurrido bar de Santiago, reemplazamos las típicas sillas por sillas de ruedas. Todas con un simple mensaje en su respaldo. Si vas a beber y manejar, este podría ser tu próximo vehículo. Por un momento, todos pudieron imaginar de manera muy real las consecuencias. Más que vender automóviles, hicimos que nuestro público se tomara un minuto para reflexionar. Un minuto que podría evitar arruinar toda una vida.